Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y en la sesión de hoy, preparada conjuntamente con la tutora Ada Tandazo, voy a tener el gusto de comenzar a explicarles los rendimientos del trabajo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El esquema que vamos a seguir al analizar los rendimientos del trabajo comienza con el examen de la definición de estos rendimientos y los supuestos que lo integran, regulados en el artículo 17 de la ley del impuesto. Veremos que existe tanto una definición genérica como una relación de supuestos específicos. Algunos se adecúan a la definición genérica y otros no. Lo que sucede en estos casos es que rendimientos que parecen tener una naturaleza distinta se tratan en cambio por el legislador como rendimientos del trabajo. A continuación, en otra videoclase, analizaremos las peculiaridades de los rendimientos de trabajo en especie. Bien, se encuentran regulados en el artículo 42, como vemos, lejos del artículo 17 y siguientes, que regulan los rendimientos del trabajo. Esto se explica porque los rendimientos en especie, es decir, los que no son en dinero, sino que consisten en la entrega de bienes o prestaciones de servicios, pueden darse en los demás rendimientos. Sin embargo, los vamos a estudiar aquí porque en la práctica, en la mayoría de los casos, se van a referir a rendimientos del trabajo. En otra sesión, analizaremos las peculiaridades de los rendimientos irregulares del trabajo, previstos en el artículo 18 de la ley del impuesto. El concepto de rendimientos irregulares no se limita a los del trabajo, se proyecta sobre otros rendimientos, pero tiene una regulación específica en cada uno de ellos. En nuestro caso, para los rendimientos del trabajo, como les he dicho en el artículo 18. La idea de los rendimientos irregulares está en que son aquellos generados en un periodo de tiempo superior a dos años, de tal manera que se produce un incremento de la progresividad. Si, en lugar de imputar esos rendimientos a un solo ejercicio, los pudiera dividir entre varios, esto iría a disminuir mi base imponible cada año y, por tanto, la progresividad y el importe de la tributación. Como esto no es posible, lo que hace la ley es establecer una reducción del 30%. Seguiremos analizando los gastos deducibles, que son muy limitados en el impuesto sobre la renta, los previstos en el artículo 19, cotizaciones a la seguridad social, aportaciones a sindicatos, algunos gastos jurídicos derivados de litigios con el empleador. Bueno, son gastos muy reducidos. Y veremos en la misma videoclase la reducción del rendimiento neto prevista en el artículo 20. No es un gasto deducible, pero sí una cantidad que minora los rendimientos del trabajo, sobre todo en el caso de personas que tienen unos rendimientos reducidos. Se trata de mitigar el tratamiento más severo de los rendimientos del trabajo frente a otros rendimientos, como los de actividades económicas, para personas que obtienen cantidades pequeñas. Y, por último, estudiaremos las rentas imputadas por derechos de imagen. En realidad, no son rendimientos del trabajo. De hecho, se regulan en el artículo 92 de la ley entre los regímenes especiales. Pero veremos que están, de alguna manera, están relacionados con ellos porque se trata de un mecanismo para evitar que personas que, además de percibir rendimientos del trabajo, obtienen retribuciones derivadas de derechos de imagen, pues deportistas o artistas con una relación laboral especial. Se trata de evitar que su empleador reduzca artificialmente sus rendimientos del trabajo retribuyéndoles mediante derechos de imagen. Y por eso se establece un mecanismo específico para evitar esta posible ilusión. Veamos ahora la definición de los rendimientos del trabajo recogida en el artículo 17, párrafo primero de la ley. Se dice que estos rendimientos están constituidos por contraprestaciones o utilidades, que pueden ser en dinero o en especie, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, da igual que se denominen, por ejemplo, gastos de representación o que se denominen como retribuciones de miembros de consejos de administración, siempre que, dice la ley, deriven directa o indirectamente del trabajo personal. Directamente derivan los salarios, indirectamente derivan las pensiones de jubilación. O de la relación laboral o estatutaria. Quizá esto es algo reiterativo. En todo caso, la relación laboral se refiere a un contrato de trabajo y la relación estatutaria a un puesto de funcionario. La ley añade que tributarán como rendimientos del trabajo siempre que no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas. Por ejemplo, las retribuciones por conferencias o por publicaciones, veremos que, con determinados requisitos, pueden calificarse de rendimientos de actividades económicas, aunque generalmente tributarán como rendimientos del trabajo. Si se dieran los requisitos para que tributen como actividades económicas, no serán rendimientos del trabajo, como se deduce del artículo 17, párrafo 3º de la ley. Analizada la definición general, vamos a ver la relación de supuestos específicos. Algunos responden a la definición general y otros no. Por ejemplo, los sueldos y salarios mencionados en el artículo 17.1a. lógicamente en este caso sí que responden a la definición general. Los sueldos y salarios, los sueldos de los funcionarios, los salarios de las personas que tienen un contrato de trabajo, responden perfectamente a la definición general, derivan directamente del trabajo personal. También se mencionan las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial, que tienen una naturaleza heterogénea, como por ejemplo artistas, deportistas, pero también trabajadores del hogar. Prestaciones por desempleo, mencionadas en el artículo 17.1b de la ley. Pues bien, en el caso del desempleo se cumple también lo previsto en la definición general porque la retribución deriva indirectamente del trabajo personal. Estado trabajando, he cotizado a la seguridad social, pues bien, al percibir la prestación por desempleo, recibo un rendimiento derivado indirectamente del trabajo personal. Las remuneraciones por gastos de representación, siempre que sean en beneficio del empleado. En ocasiones se designa como gastos de representación aquellas cantidades que se entregan al empleado, por ejemplo, un alto directivo, y teóricamente se trata de garantizar que ese empleado mantenga un nivel de vida correspondiente al alto standing del puesto que ocupa. Pero, en realidad, puesto que son en beneficio del empleado, aunque sea para transmitir una imagen favorable de la empresa, van a tributar con independencia de su denominación como rendimientos del trabajo. También se van a considerar rendimientos del trabajo, las dietas y asignaciones para gastos de viaje. Por ejemplo, un profesor de la UNED se desplaza a otra ciudad para participar en un tribunal de exámenes y la UNED le paga el viaje y designa determinadas asignaciones para sus gastos. Pues bien, esto se considera también rendimientos del trabajo, pero sólo en cuanto las cantidades excedan de las que la ley y el reglamento consideran no sujetas. Esto lo veremos algo más adelante. Pasamos ahora a analizar un elemento más complejo. Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones, es decir, por el empleador. El empleador realiza una aportación a un fondo de pensiones para que cuando el trabajador se jubile o se den otras circunstancias como la invalidez, pueda percibir una pensión, una pensión privada distinta de la que le corresponderá con la regla de las normas de la seguridad social. Inmediatamente el trabajador no está recibiendo dinero, lo que está percibiendo es su participación en el fondo de pensiones. Por eso se considera que es una retribución en especie de las previstas en el artículo 17.1 letra E de la ley. De todas maneras hay que tener en cuenta que estas contribuciones por una parte se incluyen en la base imponible pero por otra se van a reducir de la base imponible pero con los límites del artículo 52.1. En la actualidad se trata de 8.000 euros anuales siempre que la aportación proceda de contribuciones aportadas por el empresario. Además el contribuyente puede realizar directamente otras aportaciones por un máximo de 2.000. Y aparte de este límite cuantitativo existe otro y es que la totalidad de las aportaciones no pueden superar el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. ¿Cuál es el sentido de que estas contribuciones por una parte se incluyan en la base imponible y por otra sean objeto de una reducción? Pues bien, lo que se trata es de fomentar el ahorro. De momento no van a tributar pero en el futuro cuando se perciba la pensión va a comenzar a tributar desde el primer euro que perciba y sin derecho a reducción alguna. Hay que tener en cuenta que ese límite de 8.000 euros anuales en el caso de contribuciones empresariales y de 2.000 por aportaciones individuales está coordinado con lo previsto en la ley de planes y fondos de pensiones de tal manera que las aportaciones no pueden exceder estas cantidades. No se trata solamente de que esas son las cantidades máximas que tienen derecho a reducción sino que no se puede aportar más al plan y si se aporta más esto constituye una infracción que será sancionada con una multa del 50% del exceso de las aportaciones. Puede darse el caso de que aporte el máximo y bien y que después sin embargo no pueda reducir todo lo que he aportado pues bien en principio dado que el límite está coordinado no se va a generar ese problema aunque hay que tener en cuenta también que hay otro límite y es que las aportaciones el total de las aportaciones tanto empresariales como individuales no pueden superar el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas de tal manera que si aporto el máximo permitido también por la ley de planes y fondos de pensiones por ejemplo mi empresa aporta 8.000 y sin embargo las aportaciones superan el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas no voy a poder reducir la totalidad si el límite del 30% es más pequeño no voy a poder reducir la totalidad de los 8.000 y sin embargo en el futuro cuando tribute por la pensión voy a tributar desde el primer euro hemos visto en la diapositiva anterior el régimen de las aportaciones y vamos a ver ahora el régimen de las prestaciones derivadas de estos sistemas de previsión social mi empleador o bien yo mismo de manera individual he estado aportando un plan de pensiones pero lo que sucede cuando me jubilo y empiezo a obtener la prestación pues bien esa prestación también va a constituir un rendimiento del trabajo puede tratarse de una prestación derivada de sistemas públicos como las pensiones de la seguridad social que perciben los trabajadores o los haberes pasivos percibidos por los funcionarios o puede tratarse de mecanismos privados de previsión social como los que acabamos de analizar los planes de pensiones bien los planes de pensiones pueden constituir en un sistema de empleo promovido por el empresario en un sistema asociado promovido por una asociación un sistema individual en el cual una entidad financiera gestiona el fondo de pensiones y el contribuyente de manera individual realiza aportaciones ya hemos visto que en el caso de las aportaciones realizadas por la empresa se van a considerar retribución en especie pero a la vez van a dar lugar a una reducción de la base también hay que tener en cuenta que las únicas prestaciones que se pueden percibir del plan de pensiones son por motivos de jubilación incapacidad laboral dependencia o muerte y ya sabemos que cuando perciba la prestación va a tributar desde el primer euro va a tributar en su totalidad les hablaba antes de los rendimientos irregulares los vamos a estudiar en diapositivas posteriores pero podíamos preguntarnos si en el caso de las aportaciones a un plan de pensiones que después dan lugar a una prestación si esa prestación se podría considerar un rendimiento irregular puesto que se ha generado a lo largo de varios años y podría aplicar la reducción del 30% por rendimientos irregulares pues bien esto no es posible la ley excluye expresamente que se pueda aplicar la reducción por rendimientos irregulares probablemente esto es criticable porque supone una discriminación frente al tratamiento de otros rendimientos pero es lo que ha establecido la ley tenemos también los seguros con mutualidades de previsión social con prestaciones análogas a un plan de pensiones por ejemplo los seguros ofrecidos por la mutualidad de la abogacía pues bien con pequeñas peculiaridades que no vamos a ver aquí su régimen es el mismo que el de los planes de pensiones por una parte se podrán reducir las aportaciones y por otra parte en el momento en que se perciba la prestación tributará desde el primer euro y además existen otros mecanismos de previsión social que con ciertos requisitos tienen también el mismo tratamiento fiscal que los planes de pensiones son los planes de previsión social empresarial que consisten en seguros colectivos los planes de previsión asegurados que son seguros individuales y los seguros de dependencia además existe otra figura denominada seguros de vida colectivos para instrumentar compromisos empresariales por pensiones cuyo régimen difiere de los anteriores porque en este caso no hay derecho a la reducción y la prestación solo tributa en la parte que exceda del importe de las primas imputadas como retribución en especie y en su caso las aportaciones realizadas por el trabajador es decir en este caso no va a haber reducción en el momento en que se realizan las aportaciones pero cuando perciba la pensión solo tributará en la medida en que exceda de las aportaciones sigamos con los supuestos de rendimientos del trabajo previstos en el artículo 17 de la ley y nos encontramos con las cantidades percibidas por parlamentarios y concejales vienen en este caso no hay propiamente un contrato de trabajo sino una designación de un cargo público electivo pero se consideran también rendimientos del trabajo lo más interesante es que dice la ley que se va a exceptuar la parte que se destine para gastos de viaje y desplazamiento esto se parece al régimen que hemos visto de las dietas pero hay una diferencia en el caso de las dietas tributan todas las dietas que no se justifiquen o que excedan de los límites señalados en la ley en cambio en el caso de las cantidades percibidas por los parlamentarios concejales y otros cargos electos para democráticamente para gastos de viaje y desplazamiento no hay límites ni hay necesidad de justificación esto a mi entender constituye un privilegio injustificado y posiblemente contrario a los principios de igualdad y capacidad económica se mencionan también los rendimientos derivados de cursos o conferencias salvo que sean rendimientos de actividades económicas pero para que puedan tributar como rendimientos de actividades económicas el contribuyente tiene que acreditar que dispone de una cierta organización de medios para realizar la actividad va a ser más ventajoso el tratamiento como rendimientos de actividades económicas porque va a permitir ampliar los gastos deducibles en principio en los rendimientos de actividades económicas con los detalles que luego veremos todos los gastos necesarios son deducibles en cambio no es así en los rendimientos del trabajo algunos ejemplos en que la actividad de los cursos o conferencias pueden considerarse como rendimientos de actividad económica bueno pues podría ser el caso del titular de una academia o también el caso del abogado que está dado de alta como autónomo y que imparte una conferencia estos casos estaríamos ante rendimientos de actividades económicas algo parecido sucede con los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias artísticas o científicas siempre que se ceda el derecho a su explotación artículo 17 2 de la ley en este caso estamos pensando por ejemplo en que una persona publica un artículo en una revista y cobra unos derechos de autor bueno pues en principio van a tributar como rendimientos del trabajo dependiente aunque en algunos casos podrían tributar como rendimientos de actividad económica pero en estos la administración va a exigir unos requisitos similares a los de las conferencias para entender que se trata de rendimientos de actividades económicas por ejemplo si la publicación la realiza un profesor universitario en régimen de dedicación exclusiva va a tener que declararlo como rendimientos del trabajo en cambio si lo hace un abogado que está dado de alta como autónomo pues probablemente la administración entendería que puede tributar como rendimiento de actividad económica y por tanto pueden deducirse los gastos por ejemplo gastos de libros que se han adquirido para poder escribir el artículo seguimos con los supuestos de rendimientos del trabajo y nos encontramos con las becas no exentas sabemos que las becas públicas y las becas de determinadas entidades privadas que se concedan con unos requisitos similares de concurrencia están exentas para cursar estudios en todos los niveles del sistema educativo bien si no se cumplen los requisitos para estar exentas entonces o si bien se excede la cantidad que está exenta pues ese exceso o en su caso la venta en su totalidad tributará como rendimiento del trabajo las remuneraciones de los miembros de consejos de administración bien la cantidad que se paga a un miembro de consejo de administración pues puede fijarse por ejemplo solo cuando asiste a las reuniones del consejo y propiamente no deriva de una relación laboral sino de una relación mercantil su nombramiento como consejero sin embargo va a tributar también como rendimientos del trabajo lo indica expresamente la ley un supuesto que puede ser algo más difícil de entender son los llamados derechos o partes de fundador bueno no se trata de botellas de brandy sino de títulos que dan derecho a participar en los beneficios de una sociedad y que se reservan los fundadores como remuneración de los servicios personales una persona física colabora en la creación de una empresa que adquiere la forma de sociedad y como retribución de ese trabajo que ha desempeñado para crear la empresa se va a reservar ciertos derechos que le van a permitir participar en los beneficios de la empresa si es que la empresa en el futuro obtiene beneficios bien aunque aquí existe cierta polémica doctrinal la opinión más segura es que cuando se le repartan los beneficios al fundador esa cantidad tributará como rendimiento del capital mobiliario igual que si obtuviera dividendos sin embargo lo que tributa como rendimiento de trabajo es la atribución de los títulos es una retribución en especie de momento el fundador no está obteniendo todavía beneficios pero si obtiene esos derechos pues bien el artículo 47 del reglamento del impuesto sobre la renta nos dice que esos derechos se valorarán como mínimo en el 35% del capital social que permita la misma participación en beneficios que las partes de fundador vamos a intentar profundizar en la interpretación del artículo 47 bien una sociedad dispone de capital social representado por el valor nominal de las acciones los socios son titulares de ese capital social y al tener esa condición de accionistas pueden participar en los beneficios de la sociedad imaginemos por ejemplo que en un caso concreto un capital de 100.000 euros de derecho al accionista que posee ese capital como les digo es un mero ejemplo a participar en un 0.5 de los beneficios pues bien lo que nos dice el artículo 47 de la ley es que los derechos de fundador que permitan participar en determinado porcentaje de beneficios por ejemplo en el 0.5 por ciento van a tener que valorarse en el 0.35 por ciento del valor equivalente del capital social es decir el valor nominal de las acciones que permita la misma participación en beneficios que la parte de fundador es decir si la persona que tiene un capital de 100.000 euros participa en un 0.5 de los beneficios y el fundador se ha reservado derechos que le permiten participar también en un 0.5 de beneficios el valor de los derechos de fundador va a consistir en el 0.35 por ciento del valor equivalente de capital social que le permita participar en esa cantidad en este ejemplo el 35 por ciento de el capital social equivalente que son 100.000 euros nos daría un valor de 35.000 euros de las partes de fundador y esto es lo que tendría que declarar una sola vez el fundador cuando adquiera esos derechos seguimos con la enumeración de los rendimientos del trabajo y nos encontramos con las pensiones compensatorias entre cónyuges y anualidades con alimentos este es un supuesto que claramente no puede reconducirse a la definición general las pensiones compensatorias entre cónyuges y anualidades con alimentos no derivan del trabajo personal de una relación laboral o estatutaria sino que derivan de relaciones familiares sin embargo la ley los ha querido tratar también como rendimientos del trabajo en el artículo 17 2 F bien las anualidades por alimentos son cantidades que el derecho civil obliga a pagar a favor de determinados familiares que se encuentran en una situación económica necesitada podría ser el caso de un hermano que se encuentra en esa situación de indigencia pero también puede ser que las anualidades por alimentos a favor de los hijos se fijen como consecuencia de un divorcio o una separación matrimonial bien pues si las anualidades por alimentos están fijadas a favor de los hijos no de otros familiares sino sólo a favor de los hijos y han sido determinadas por resolución judicial entonces el régimen es el siguiente están exentas para el perceptor es decir para el hijo era un supuesto previsto en las exenciones del artículo 7k y qué sucede con el pagador qué sucede con el padre que tiene que pasar las anualidades por alimentos a los hijos las va a poder reducir de la base imponible pues no en el caso de anualidades por alimentos a favor de los hijos no las va a poder reducir la explicación aunque quizá no es totalmente convincente es que están exentas para el perceptor para el hijo luego el padre o en su caso la madre no las va a poder reducir sin embargo sí que va a establecerse una medida que reduce la progresividad de los tipos de gravamen para el pagador es decir aunque el padre no va a poder reducir esas cantidades de su base imponible como tampoco va a disponer de ellas libremente porque las tiene que pagar a los hijos por resolución judicial lo que sí se va a hacer es que tribute con unos tipos de gravamen más reducidos ya veremos cómo se fija esta técnica bien y qué sucede con las demás anualidades por alimentos y pensiones compensatorias siempre que se fijen por resolución judicial otras anualidades por alimentos por ejemplo las fijadas a favor de un hermano pensiones compensatorias entre cónyuges pues se van a fijar por el juez a favor del ex cónyuge como consecuencia de un divorcio o una separación bueno pues estas sí que van a dar derecho a una reducción de la base para el pagador y no van a estar exentas para el perceptor sino que para el perceptor van a tributar como rendimientos del trabajo nos encontramos también con un supuesto especial las aportaciones a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad o a patrimonios protegidos patrimonios de los que solo cuyos bienes solo se pueden utilizar en favor de personas con discapacidad pues los padres de un hijo con discapacidad quieren establecer en su favor un plan de pensiones o un patrimonio protegido para que cuando ellos falten esa persona que tiene esa situación de especial necesidad disponga de los rendimientos necesarios pues bien qué sucede con estas aportaciones pues bien en parte están exentos y en la cuentía no exenta y siempre que no supere los límites fijados por la disposición adicional decimoctava de la ley van a tributar como rendimientos del trabajo para el perceptor para la persona discapacitada y para el pagador van a dar lugar a las reducciones de la base previstas para los planes de pensiones en el artículo 53 y para los patrimonios protegidos en el artículo 54 con ciertos límites vamos a intentar explicar desde otra óptica esta misma situación para que se entienda mejor bien aportaciones a planes de pensiones a unos planes de pensiones especiales en favor de personas discapacitadas o bien aportaciones a patrimonios protegidos bien cuál es el régimen fiscal para el aportante para por ejemplo los padres que aportan esos fondos bueno pues van a tener derecho a unas reducciones de la base imponible por planes de pensiones en el artículo 53 y por patrimonios protegidos en el 54 y cuál va a ser el régimen tributario para el discapacitado bueno pues hasta cierta cuantía esas aportaciones se van a considerar rendimiento del trabajo pero exento es decir no va a tener que tributar por ellas en virtud del artículo 7 W el exceso de la cuantía exenta hasta cierto límite va a tributar como rendimiento de trabajo no exento y si hay todavía un exceso sobre esa segunda cuantía este tributará por el impuesto sobre sucesiones y donaciones veamos ahora el régimen de las dietas de locomoción alojamiento y manutención son cantidades que me paga la empresa porque voy a realizar un desplazamiento por motivos de mi trabajo pues bien las de locomoción no van a tributar más que una exención se trataría de una no sujeción siempre que el desplazamiento sea fuera del lugar de trabajo y que justifique el importe cuando sea en transporte público o si viajo en vehículo propio tendré que justificar el desplazamiento y no van a tributar hasta 0,19 euros por kilómetro más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifique es decir si por ejemplo la UNED me envía a examinar a Valencia por tanto fuera de mi lugar de trabajo que es Madrid que es la UNED en Madrid y resulta que voy en tren bueno pues entonces el total de el billete de tren constituiría una dieta de locomoción no sujeta si voy en mi propio vehículo pues tendré que justificar el desplazamiento y 0,19 euros por kilómetro serán los que no tributen ¿qué sucedería si la empresa me pagara una cantidad superior a esta que se prevé en el artículo 9A2 del reglamento? pues bien en ese caso el exceso sí que tributaría como rendimiento del trabajo bien y los gastos de alojamiento porque en Palencia estaré vigilando los exámenes durante una semana y me alojaré allí en algún hotel bueno pues en este caso también lo pagará el empresario en mi caso la UNED claro la UNED no me va a pagar cualquier cantidad sino las dietas que están previstas para los funcionarios pero siempre que justifique el importe ¿cómo lo justifico? pues con la factura del hotel esas cantidades no van a estar sujetas y los gastos de manutención porque allá en Palencia pues también tendré que comer hay algunas reglas especiales para el personal de vuelo de las compañías aéreas pero las reglas generales distinguen según pernocte en municipio distinto del lugar del trabajo y del domicilio tiene que ser distinto de los dos y en ese caso van a ser 53,34 euros diarios dentro del territorio español si me desplazo dentro del territorio español y 91,35 euros diarios en el extranjero y en otro caso es decir si no pernocte un municipio distinto del lugar del trabajo y del domicilio pues me desplazo a Toledo a realizar el trabajo como allí y vuelvo o vuelo a Lisboa por la mañana como allí y vuelvo bueno pues en ese caso como no pernocto fuera las cantidades son más pequeñas 26,67 en territorio español o 48,08 en el extranjero bueno la lógica probablemente sea que si no pernocto fuera pues los gastos de manutención son menores porque no va a abarcar todas las comidas del día esa sería la lógica de esta diferencia bien además de que las cantidades que no superen esos límites o que se justifiquen con arreglo que hemos visto antes no tributan existen otras cantidades que el artículo 9 del reglamento considera dietas no sujetas por ejemplo en el caso de destino en el extranjero se considera dieta no sujeta el exceso de retribución que se conceda por este motivo ejemplo un antiguo alumno de doctorado fue destinado por su empresa a trabajar en Libia al final no pudo seguir trabajando allí por la inseguridad pero mientras trabajaba pues lógicamente le pagaban más de lo que le hubieran pagado si hubiera seguido trabajando en España pues bien ese exceso de retribución que le corresponde por estar destinado en el extranjero se considera dieta no exenta aquí conviene recordar que en el artículo 7p de la ley se establece una exención por trabajos desempeñados en el extranjero pues bien no es compatible no se pueden acumular la no sujeción del artículo 9 del reglamento y la exención del artículo 7p sino que el interesado deberá optar por una o por otra pues lógicamente lo hará por la que más le convenga en el caso concreto qué sucede si mi empresa me destina a otra ciudad pues bien en el caso de cambio de residencia por motivos laborales también se van a considerar dieta no sujeta las cantidades destinadas a locomoción manutención del contribuyente y su familia y transporte de mobiliario y enseres durante el traslado bien claro tendré que justificar estos gastos y qué sucede si la empresa me paga una cantidad tanto alzado que excede de lo que realmente destinado a locomoción manutención y transporte durante el traslado pues en este caso el exceso se va a considerar por el reglamento renta irregular y por tanto va a dar lugar a una reducción del 30% y en este caso no hace falta que haya estado trabajando más de dos años en la empresa sino que en este supuesto de cambio de residencia por motivos laborales el reglamento considera automáticamente que estamos ante una renta irregular muchas gracias y seguiré explicándoles en otra videoclase el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en concreto los rendimientos del trabajo los rendimientos y las